La bandera de la pequeña Habana, que forma parte ya de nuestro patrimonio artístico en la ciudad de Miami, cosa que le quiero compartir a todos nuestros seguidores del mundo, porque quedarnos con esta joya, solo para nosotros, caballeros. Oye, esto es un egoísmo sin piedad. ¿Te acuerdas de esta bandera linda, eh? Que acaba de estrenar la ciudad de la pequeña Habana, aquí en Miami. Oye, ¿qué manera de gustarle a los residentes de la pequeña Habana? La gente criticando y criticando la bandera. El artista tuvo que salir a decir que no le habían pagado nada. Ya nos damos cuenta por qué es tan mala la creatividad del artista. Que no se le ocurrió, no trató de nada. Mira el gallo cagándose arriba de la bandera cubana. Dice el comisionado Carollo, que fue el impulsor de esta gran idea, que la gente que atacó la bandera en Twitter y la creación y el diseño de la bandera, eran todos unos castristas apoyando a la dictadura cubana. Dime tú, ¿qué tiene que ver el mal gusto que tiene el artista que diseñó? Y bueno, no el artista, pobrecito, porque el artista pinta lo que se le ocurre. La comisión que seleccionó la bandera, ¿cómo se va a ver esto? Ondeando en un asta, caballero. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Eh? Bueno, pues todos comunistas, al que no le gustó la bandera, fíjate tú qué democrático Carollo. Oye, Caro, el hoyo más caro de todo Miami. Mira, mira los comentarios. Mira, dice que la gente que lo atacó, bueno, realmente el que le puso viva a Fidel, esas son gente de... Esos o son hijos de Putin que lo hacen para mortificar, o son ciberclarias también, pero las ciberclarias entran a todas partes, están en todas partes. A Carollo le dio un ataque como el que le dio Albertico Puyol.